¡Ni dada, la quiero! Hasta Macal en Texas, saludos Me puse a colgarle un letrero A la calzomil de pero honrada que te di En él solo dicen se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía ¡Ni dada, la quiero! Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada Se guardó el dinero, dio la media vuelta Y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Ni nada la quiero Fuerte el aplauso el tema de Ni nada la quiero allá en Casita Fuerte el aplauso de los grandes temas de Invasores Vamos a continuar con más temas, también el tema de Con Tu Imagen El tema por ahí también de Laurita Garza de Los Corridos también Que llegaron para quedar